Hola amigos, yo soy su amiga Miss Spader, estamos hablando de formación socioemocional y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la igualdad de género y cómo podemos construir relaciones equitativas y libres de violencia. Seguro que más de una vez han escuchado sobre estos temas, pero hoy vamos a profundizar y aprender cómo podemos practicar estos valores en nuestras actividades diarias. Vamos a hacer que nuestra araña de conocimiento teja una red de respeto y justicia para todos. Primero pongamos las bases. ¿Qué es la igualdad de género? Significa que todas las personas, sin importar si son hombres, mujeres o cualquier otra identidad de género, deben tener los mismos derechos, oportunidades y deberes en todas las áreas de la vida. Es como cuando tejemos una red. Cada hilo es igual de importante para que todo funcione bien. Aquí no se trata de que todos seamos iguales en gustos o personalidad, sino de que todos tengamos el mismo trato y respeto. Imaginen que estamos en un grupo de trabajo. La igualdad de género se da cuando todos tenemos la oportunidad de participar y compartir nuestras ideas, sin importar si somos chicos o chicas. Cada hilo cuenta. Ahora, hablemos de las relaciones equitativas y lo que significa vivir sin violencia. En una relación equitativa, cada persona tiene el mismo valor, se respetan sus opiniones y sus límites. No hay lugar para que alguien domine o controle a otra persona. Y una relación libre de violencia es aquella donde nadie sufre maltrato, ni físico, ni emocional, ni psicológico. Cuando hablamos de violencia de género, nos referimos a cualquier comportamiento que lastima o discrimina a alguien por su género. Y ojo, que la violencia no solo es física, también incluye el control, la manipulación o las amenazas. Si un amigo o amiga te hace sentir mal diciéndote que solo puedes ser su amigo, si haces lo que ellos quieren, eso es violencia emocional. En una relación equitativa, cada persona respeta los deseos y decisiones del otro. Y ahora viene la parte divertida. ¿Quieren saber cómo podemos practicar la igualdad de género y las relaciones libres de violencia? Con actividades. Aquí les doy algunas ideas de actividades educativas para que, en equipo, podamos construir una red de respeto y equidad. Círculo de diálogo. Organicen un círculo de diálogo donde cada uno pueda compartir sus opiniones sobre temas como la igualdad de género, el respeto y la no violencia. La idea es que todos hablen y se escuchen sin juzgar ni interrumpir. Esto nos ayuda a entender mejor a los demás y a respetar sus puntos de vista. Cada uno puede contar cómo vive la igualdad de género en su casa, escuela o con sus amigos. Al final, podemos reflexionar sobre cómo podemos mejorar para que haya más respeto e igualdad en todos los espacios. Es hora de escuchar cada hilo de nuestra red. La importancia de preservar la igualdad y construir relaciones sin violencia. ¿Ven por qué son importantes estas actividades? Porque cada vez que practicamos la igualdad de género y el respeto, estamos construyendo una sociedad más justa y segura para todos. Imaginen que cada uno de nosotros es un hilo en una gran red. Si todos respetamos y cuidamos los derechos de los demás, esa red se vuelve fuerte y nadie se queda fuera. Pero si ignoramos la equidad o permitimos la violencia, esa red se debilita. Así que recuerden chicos y chicas, la igualdad de género y las relaciones libres de violencia no son solo ideas, son prácticas que podemos llevar a cabo en nuestras actividades diarias. Con cada pequeña acción, como respetar las opiniones de los demás, compartir los roles y escuchar sin juzgar, estamos contribuyendo a un entorno de respeto y justicia. Y ese es un poder que cada uno de nosotros tiene. Gracias por escuchar y espero que todos pongamos en práctica estos valores en nuestra red de vida diaria. Recuerden, la igualdad y el respeto son el pegamento que mantiene nuestra red unida y fuerte. Bueno, con esto estamos terminando. Espero que estos contenidos te hayan ayudado. Nos vemos más adelante. Yo soy tu amiga, Miss Spider. Hasta pronto.